40, hay 45, solo para la tira, ayú, 40, sí. Bueno, para, para, chos tomate. Chos tomate. Chos tomate. 35. No, 50. Come on, we all have enough time. 40, 40, basta, 40. Solo para ti. Gracias, solo para, solo para mí. Sí, solo para ti. Y guapo. Eh, yo soy muy guapo, muy. Soy muy guapo, 40. 35, ¿no? No. Esto es para mí, helato. ¿Para qué? Para mí, helato. Para tu helato. Helato. Ice cream. Oh, helato. Adiós. Adiós.